Tres importantes puntos consiguió Deporte Santa Cruz el pasado sábado al vencer por dos goles a uno a Naval en Joaquín Muñoz García ante 1.343 espectadores. El elenco santacruzano exhibió un alto nivel, manejando el trámite del encuentro y acechando desde el inicio el pórtico de los de Talcahuano. Así llegó el minuto 33 y tras el tiro libre servido por Francisco Lara, Bernardo Cerezo mandó el balón al fondo del arco. En el complemento el cuadro santacruzano siguió siendo el protagonista de las acciones y las ocasiones de aumentar la cuenta se multiplicaban con el pasar de los minutos. De esta forma llegó el minuto 12 y el juvenil César González marcó el segundo de la noche santacruzana. Tras el gol el elenco porteño creció y comenzó a presionar la línea defensiva santacruzana que mostró un gran nivel. Sin embargo, el zapatazo de José Sagredo a los 32 puso la inquietud y algo de incertidumbre en la noche santacruzana que amenizada con el regreso de los cánticos de la banda unionista parecía perfecta para el local. Naval siguió llegando y en dos ocasiones pudo marcar el empate, pero la suerte también estuvo de parte del elenco blanco de Claudio Cancino. Buen triunfo de todas maneras, creo que en general jugamos bastante bien, amplios dominadores del juego, buscando importantísimo de ganar, de seguir acercándonos a los punteros como ha sucedido de acuerdo a los resultados que se han dado, aunque sufrimos un poco al final, pero en general yo creo que el triunfo fue muy merecido. El triunfo marcó el debut oficial en el primer equipo del mundialista sub-17 Marcelo Allende, quien pese a su juventud mostró un gran desplante en el mediocampo santacruzano. Muy feliz, estoy muy feliz por el resultado y obviamente por el debut en el profesionalismo. ¿Qué te pareció el partido en sí? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? El partido obviamente al principio me decían mis compañeros que era un equipo fuerte, que le daban con todo y se sintió, los primeros minutos lo sentí, pero después uno se va acostumbrando, empieza a agarrar confianza y creo que lo hicimos de la mejor manera hasta que no hicieron el 2-1 y creo que se nos complicó un poco el partido. Con el triunfo Santa Cruz sumó 45 unidades, quedando a 3 del líder San Antonio, que igualó con la Pintana en Santiago. En tanto, Deportes Valdivia derrotó en la región de Los Ríos a Trasandino por dos goles a cero. De esta forma es que el elenco unionista escaló a la tercera posición, quedando en un lugar expectante por la casa de los punteros. En la próxima fecha, la tercera de la liguilla de ascenso a la primera B, San Antonio recibirá en el puerto a Valdivia. Naval irá a Los Andes para chocar contra Sandino y Deportes Santa Cruz tendrá que desplazarse a Santiago para enfrentar a Deportes La Pintana, rival al que ya derrotó en su cancha en la fase regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!